El Centro Clandestino porque dicen que no hay insumos para atender a los chicos. Mientras tanto, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Lambaré, en la Argentina, en Latinoamérica, Marcelo Esquiaga se sube al balcón de la tribu en este momento y ofrenda una serenata invertida en una tarde gris con amenaza de tormentas y con el retorno de un frío que se había disfrazado de falsa primavera. El hombre golpe ya no es tortuga, ahora vive y muere en su ley. Marcelo Esquiaga, serenata invertida. Música Esto que yo te dejo te va a quedar para que lo veas crecer Un principio grande El gaucho vive y muere en su ley El gaucho, el gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley Soy el que prefiere seguir sembrando bien pareja mi fe. Ando a tranco firme y esta mañana antes de irme a cantar Le dije a mi chica mientras mojaba pan tostado en café Otro día nuevo, el gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley Va buscando la huella, payador perseguido Lo que queda en la tierra quedará en el olvido Nunca vendas el alma, payador perseguido Lo que es parte del tiempo siempre queda prendido Va aclarando el cielo Ya va volviendo cada cual a su campo Algodonero llevo mi prosa bajo el sombrero Solo soy un saino No sé si pico, pero puedo correr Tengo un dicho viejo El gaucho vive y muere en su ley El gaucho, el gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley Va buscando la huella, payador perseguido Lo que queda en la tierra quedará en el olvido Nunca vendas el alma, payador perseguido Lo que es parte del tiempo siempre queda prendido Te persigue en el alma, payador perseguido Te persigue en el alma, payador perseguido El gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley El gaucho, el gaucho, el gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley El gaucho, el gaucho, el gaucho, vive y muere en su ley Ahí va Bueno gente, hemos roto las estructuras de la vida una vez más Nos vemos pronto Marcelo Esquiaga acaba de pasar por el balcón de la tribu En una nueva serenata invertida de jueves Cinco de la tarde, haciendo gala a la llovizna porteña Ya llega el peso del rocío Llegó un dibujo, déjeme, yo me quedo como oído Muy bien, excelente Me parece que hay que hacer más estas cosas Me parece que la vida debería girar en torno a estas cosas Creo que es un sistema y que hay que romperlo Te miro vos o miro acá Hay que romper el sistema La antigua, la antigua, la antigua, la antigua. Claro, es que siempre hay que romper el sistema En el agua, el agua. Bueno, la antigua, el agua es una vez más Llegó la antigua, el agua es una vez más